Bueno, me siento líder, buen líder y espero mañana defender el ganador hasta que no pasemos la línea final, no lo soy. Comenzamos con el amarillo que nos atrae bastante y ese mito ojalá sea verdadero. Esperamos que este año, este gran objetivo y este sueño amarillo para mí se pueda cumplir. Bueno, están muy contentos toda la gente en general, es una alegría y una dosis de felicidad para todos los colombianos, cosas buenas de colombianos en el mundo y los que están aquí pues también se sienten muy orgullosos de mostrar y de que la gente vea lo bonito que pueden hacer los colombianos y lo bonito que tiene Colombia. Bueno, he venido ganando algunas carreras que antes no se habían ganado por parte de los colombianos y eso me llena de bastante orgullo, ser el primero en poder conquistar todo este tipo de pruebas y seguramente detrás mío vendrán más corredores colombianos que vienen muy preparados para seguir dando este tipo de adaptaciones y seguir ganando carreras como yo lo vengo haciendo. Gracias a todos. Muchas gracias.